Esta semana serán los diputados quienes definan el futuro de la ley marco de empleo público con su votación en primer debate luego de la modificación recomendada por los magistrados de la sala constitucional. La aprobación de esta propuesta requiere de la mayoría calificada, es decir, necesita el voto de 38 diputados a favor, como lo indicó la Corte Suprema de Justicia tras la valoración de este proyecto. La ley de empleo público se aprobó en primer debate con el apoyo de 32 diputados el 17 de junio anterior, pero luego un grupo de legisladores enviaron la propuesta a consulta de constitucionalidad y allí se dio el dictamen ya conocido.